La fiesta loca a la que asistió Verónica Alcocer sin ser invitada en Suecia Verónica Alcocer sorprende en Suecia al asistir a un evento sin invitación mientras acompaña al presidente Gustavo Petro en su visita oficial. La primera dama Verónica Alcocer pasó un curioso y llamativo momento en Suecia en donde se encuentra acompañando al presidente Gustavo Petro en su visita oficial. Según la prensa local asistió a un evento sin invitación. Apenas dos días después de que el mandatario arribara al país europeo para iniciar una visita de dos días, la prensa sueca ya había reseñado los movimientos de la familia presidencial que tiene como protagonista a Alcocer. Según el medio expresen que estaba haciendo un cubrimiento de un mitin político en la capital sueca al lugar llegó una invitada inesperada. Tras varios minutos transcurridos los asistentes informaron que se trataba de la primera dama de Colombia que estaba acompañando a su esposo el presidente de Colombia a una visita oficial al país. Sin embargo de la nada llegó nuestro invitado más inesperado. Primera dama colombiana Verónica Alcocer señaló el medio en el artículo mostrándola en una foto con un par de amigas, una de ellas Carmen Lara Zaval, sexóloga y presentadora. De acuerdo al medio local la inesperada mujer no tenía invitación para estar allí. Un tiempo después sin embargo resultó que la primera dama de Colombia no tenía una invitación y que no tenía idea de dónde estaba. Ni siquiera estamos invitados. Pasamos por casualidad y vimos que estaba funcionando. Que sea una buena fiesta aquí, señala la publicación recogiendo supuestamente las palabras de Alcocer. La estadía de la primera dama en el país escandinavo se da en medio de la visita del presidente Petro para cumplir la agenda de trabajo en tres días. Ella llegó con dos días de atelación a Estocolmo, dos días previos a los que hiciera el mandatario y su delegación. Según la casa de Nariño y el equipo que trabaja con Alcocer, ella viajó con recursos propios y sin seguridad proporcionada por el estado. También dejaron claro que llegó a Suecia en vuelo comercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!